El corazón no puede olvidarte Tomo cerveza, tomo roncito Para olvidarte, lindo Claudito Tomo cerveza, tomo roncito Para olvidarte, lindo Claudito Este es mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Este es mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Como cerveza, tomo roncito Para olvidarte ¡Ven! 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 Estarándose también ya para el mes de Agosto Se viene la fiesta de la Santa Patrona Santa Rosita de Lima Patrona de Santa Rosa Grau Con su mayondongo Asunción Un fin de azúcar, Sanjoya y la señora Fanny Rafaelle. A prepararse todos en su local institucional, el San Juan de Lourdes. ¡Nuri Gancho! Atención los señores toreros, el ganadero de Ecuador. Los toreros y los ganaderos más felices, con cariño, son ocho torres de ahorita. Acepto los cinco torres. Así como tú, te lo prenderás. Como te gustan. Muy bien, güey. ¿Qué tal, güey? ¡Suscríb! Salud a todas las dominas Falta la pelea de Chavalillo frente a Atés La pelea por la herencia Ya vienen las alontras de grado Chavalillo ya perdiste ya, ya perdiste Atención a los señores galaderos Hola, hola Muy buenas tardes Un público maravilloso Muy buenas tardes ¡Ay, la pulimeña! ¡Ay, heroína! Reciben el saludo marcial de vuestras amigas La salón de la de grado Con mucho cariño, con mucho amor Estamos aquí Para celebrar Día de la Madre Día de la Madre Madre peruana, madre pulimeña Grahuina, chupiviricana Ayakichana, huancamericana Con mucho cariño estamos aquí La salón de la de grado ¡Hola, hola, hola! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Ahora sí! La salón de la de grado La salón de la de grado La salón de la de grado ¡Sí! ¡Sí! La salón de la de grado La salón de la de grado ¡Sí! ¡Con cariño! ¡Cuáltima de linda! ¡Vamos, traguillo! ¡Esa salceğima! ¡Esa salcitas! ¡Eso! Así es la fiesta de los Nahuilos Eso es la fiesta de la fiesta Donde la vida no vale nada En las taurinas tradicionales Donde la vida no vale nada En las taurinas tradicionales Donde la vida no vale nada 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 Donde la vida no vale nada